Bueno, ahí está alguno de los títulos más importantes que tenemos aquí en La Voz del Interior. Quería bajar, pero no me está dando bolilla la pantalla. No nos deja. Pero vamos con esto. Este es el informe diario del COVID-19 aquí en Argentina, en Villa Carlos Paz. Yo estoy en Argentina, ¿eh? Y es en Carlos Paz. No, no, acá, acá, nosotros. Ahí está. Los casos positivos, nueve. Quiere decir que no hubo nuevos casos, gente, ¿eh? Casos positivos, nueve. Recuperados, cuatro. Y el quinto día anda por ahí cerca, Sofía, ¿no? Sí, Marcelo, ¿no? Porque ya se han pasado más de dos semanas. Ya pasó más de dos semanas. Del quinto caso. Casos descartados, impresionante este número, 382, Marcelo. Claro, que son los hisopados, pero que se dieron por negativos, ¿no es cierto? Que mucho que se le está haciendo a las personas que fueron repatriados en estos días. Claro. Entonces, por eso aumentó también los casos en estudio, mira. Claro, ahí tenemos 20 casos en estudio, tiene que ver con esto que dice Sofía. Repatriados y personas que por ahí tienen un dolor de garganta, una tos y ante la duda lo hisopamos, le metemos el hisopo por la nariz hasta el cerebro. Que deja caer un lagrimón. Citando al infectólogo Ernesto Jacob. Bueno, pero está bueno, ante la duda y hisopado. Yo creo que si los test estos nuevos que tiene el gobierno, que está, creo que a partir de esta semana, o sí, a partir de esta semana empezaban a utilizarlos, ¿estaría bueno poder comprarlos? Porque usted compraría un test. Para tener, sí, y para hacérmelo. ¿Para sacarse la duda? Sí, sí, estaría bueno. ¿Estaría bueno que todos nos pudiéramos hacer ese test en general? Hacerlo, pero tampoco relajarse. No, no, no. No, porque lo podés contraer. Pero para saber quién es quién y saber para dónde vamos. ¿Quién es quién? Para ver quién tiene, quién no, quién lo tuvo, quién no. A quién no le hablo. A quién no le hablo, a quién lo escracho. ¿Vio? Porque la gente está... Por Dios. Al muchacho este estaba muy preocupado, el del Mercado Norte, porque él está haciendo la cuarentena en unas cabañas del Sindicato de Empleos de Comercio. Están cerca de Altagracia estas cabañas. No está con la familia. La familia se quedó. Claro, claro. La familia los amenazaban. Pasaban por la puerta y los amenazaban. Ahora tienen, en este caso, la custodia policial, obviamente. Qué lamentable tener que llegar a ese punto, como pasó con la gente de la familia de Chocruz, como también se comenta en Tanti. Acercate, ayudar, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué te puedo alcanzar? Sin contagiarse, porque no te va a contagiar. No sé, necesitas comida, necesitas un bidón de agua. ¿Vio que ahora algo? Tan necesario. Las cosas simples, gente. Así es. En estos casos tenemos que sacar lo mejor, no lo peor de uno. El mejor costado. Todos tenemos el Gin y el Jan adentro, pero saquemos el mejor. Saquemos el positivo. Felicitamos, Marcelo. Llegamos al final, le vamos con el clima en Carlos Pérez.